Creemos que es muy importante esto de trabajar al servicio de la gente, trabajar al servicio de la paz, buscar en este Día Patrio que todos nos conectemos con el sentido de para qué somos gobernantes, para qué somos dirigentes y también qué hacemos como ciudadanos, todos siendo protagonistas de nuestra patria, siendo protagonistas de esa construcción que tenemos que ir haciendo entre todos. Así que realmente queremos palabras muy sabias. ¿Cuál es la reflexión que hace teniendo en cuenta la gran cantidad de pobres, de indigentes, que yo oficialmente el INDEC está dando señales y obviamente encuentra al gobierno con no haber podido bajar ese número? Sin duda es una de las prioridades centrales que siempre hemos planteado como gobierno y seguimos trabajando con ese foco, es una deuda social que tiene la Argentina hace mucho tiempo y que creemos que hay que seguir poniéndola como prioridad, como una cuestión que va más allá de los partidos y que tiene que ver no solamente con los ingresos, tiene que ver también con combatir el narcotráfico, con construir cloacas, poner agua potable, cosas que tendrían que estar hace mucho tiempo en nuestro país resueltas, pero entre todos creemos que si seguimos trabajando juntos en esa dirección vamos a lograrlo, vamos a lograrlo trabajando con amplitud, con generosidad, entendiendo que hay mucho por hacer. La iglesia desde el Evangelio, desde Jesús, ha planteado el tema de la pobreza como una prioridad y para nosotros, como decíamos, es una prioridad. Y creo que como se planteaba también, como también lo planteó el presidente hace algunas semanas atrás, la importancia de que podamos construir algunos consensos mínimos, básicos, como se han construido desde el 83 para acá, en términos de la paz, en términos de los derechos humanos, en términos de la democracia, y de muchas cosas que también se van construyendo que a veces por ahí no se nota tanto. Pero queremos que en este año las elecciones son otra oportunidad para revalidar ese mensaje de protagonismo, de construcción entre todos de esta democracia y de poder tratar entre todos de seguir haciendo las cosas mejor.